Blanca Varela Y como ya se ha dicho, lejos de cualquier signo de autocompasión Siempre con la palabra exacta No más Sus temas recurrentes eran el mar, el tiempo y el color Podría ser una poesía muy dura, a veces hasta lacerante Pero siempre de una profunda belleza Sobre su vida y sobre su obra trata este programa Yo soy Paul Vega y esto es Sucedeó en el Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin duda que es Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se sabe mucho sobre el papá de Blanca Varela Se llamó Agosto de 1926 Fue hija de Alberto Varela, administrador del periódico La Noche Y de Esmeralda González, escritora satírica y compositora de música criolla Más conocida bajo el seudónimo de Serafina Quinteras No se sabe mucho sobre el papá de Blanca Varela Se llamaba Alberto, pertenecía a una vieja familia de la oligarquía venida menos Y no vivía con ella Y a pesar de que en su obra siempre se siente la ausencia de la figura paterna Ella misma decía que no, que tenía siempre muy presente al padre Que tenía una relación muy estrecha con él y que lo quería mucho Lo recordaba como un hombre muy fino, una persona muy divertida Con un carácter muy crítico Conversaba mucho Y fue justamente el padre quien definió los gustos literarios de Blanca Él le daba a leer a ella los libros que a él le gustaban Básicamente los autores españoles Unamuno, Pío Baroja, Vallenclan A los nueve años Blanca Varela ya había leído a todos estos autores De repente no los entendía en su totalidad pero ya los conocía Esto fue creando la atmósfera que ella usó para crear después su obra literaria Blanca sentía una gran pasión por su madre Ella le puso el seudónimo de Serafina Quinteras Su mamá y su tía, Emma Castro, conformaron un dúo Escribían valses y eran humoristas Blanca decía Yo soy una mujer muy dura a veces Y dura conmigo misma Mi mamá es una mujer muy abierta y acogedora Se llevaba estupendamente con ella Decía que era una mujer fantástica Que olía siempre a rosas Y que hasta después de los 90 Todavía usaba tacones Mi abuela es una persona de una voluntad impresionante Se ha vivido 102 años con la misma lucidez del primero al último Siempre supo lo que quería hacer Siempre da lo mejor además de lo que podía dar Siempre tocaba el tema de su madre La admiraba por la fuerza que había tenido para salir adelante Para sacarlos adelante a ellos, a sus hijos Blanca decía que el hecho de haber sido criada en un hogar de mujeres Influyó en su capacidad de observar el mundo Su teoría era la siguiente Decía que las mujeres eran por naturaleza muy observadoras Como el género femenino había estado reducido a un papel secundario en la vida De alguna manera había tenido que callar y observar las cosas De pequeña no le interesaban las muñecas ni los juegos de niñas Le gustaba la gente mayor Las cosas de la gente mayor Desde chica era fabuladora Le gustaba escuchar cuentos de las empleadas de la casa De sus pueblos Historias de fantasmas Desde muy temprano escribía Si había que hacer un soneto lo hacía perfecto Pero eso no era escribir Contaba Blanca A los 16 años Blanca Varela Entra aquí a la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos Aquí conoce a los poetas Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eielson y Sebastián Salazar Bondi Con ellos traba una profunda amistad tanto en lo personal como intelectual Este grupo más tarde formaría lo que se llamó la generación del 50 Junto a otros artistas como Fernando de Cislo Como la misma Blanca Varela dice Los mejores maestros que tuvo fueron justamente estos amigos Quienes le enseñaron incluso más que sus propios profesores Hemos venido ya varias veces en sucedido en el Perú a esta casona de San Marcos Y de aquí han salido grandes intelectuales y pensadores y artistas del siglo XX Son una generación extraordinaria Y bueno, entre ellos Sebastián Salazar Bondi Que fue, yo creo que uno de los que dio como línea política a esa generación Y realmente fue un grupo de artistas notable Estudiando en San Marcos Blanca se dio cuenta que le gustaba la creación, no la información Fue una pésima alumna en la universidad, pero buena en la vida, dijo alguna vez Un día, en la universidad, Sebastián Salazar Bondi le preguntó si escribía poesía Blanca le respondió que sí Y al día siguiente le llevó un poema Blanca cuenta que Sebastián le hizo un gran favor Le enseñó a leer poesía Él la acercó a la poesía de César Moro, Martín Adán y Westphalen Y gracias a él también entabló amistad con Ellelson y Sologuren En 1946 conoce al pintor Fernando de Cislo Él era estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería A Blanca sí, la conocí en el año 46 Me la presentó Sebastián Salazar Bondi Es curioso, como muchos de mis amigos de mi generación me los presentó Salazar Bondi Salazar Bondi me presentó a Argueda A Sologuren, a Ellison, a Blanca Supe a unos 180 kilómetros al norte de Lima Unas dos horas aproximadamente en carro Aquí a comienzos del siglo XX llegó un gran contingente de inmigrantes japoneses Y aquí también pasaba sus veranos Blanca Varela en casa de su amiga Celia Gustavo Gracias por ver el video 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 Esta es la urbanización Santa Beatriz En muchos lugares de este barrio todavía mantiene un aire tradicional La construcción de esta urbanización fue impulsada durante el gobierno de Leguía Y durante muchos momentos del siglo XX acá vinieron a vivir muchos personajes de la clase media ilustrada de Lima Por ejemplo, los hermanos Salazar Bondi, Sebastián y Augusto, Javier Sologuren, Fernando de Cislo Y la propia Blanca Varela, que vivía aquí, en la casa de su madre, que se llamaba Esmeralda González Pero era más conocida como Serapina Quinteras La casa está aquí en la cuadra 3 de Mariano Carranza Ella estuviera en el colegio Raimondi, que quedaba acá, a una cuadra Y este era el punto de reunión donde se juntaban para ir después a la Peña Pancho Fierro, que queda en el centro de Lima Blanca vivía a unas 6 cuadras de mi casa Vivía en Mariano Carranza, a una cuadra de Canal 4, ahí donde está ahora Canal 4 Y yo vivía en Soldados Conocidos, a unas 5 cuadras de ahí Sebastián vivía en Carlos Arrieta, a unas 3 cuadras Mucha gente de la generación del 50 vivía por ahí Como Blanca decía, mi madre fue primero el centro de mi vida Y ese amor un poco me llevó a Cislo Él era un hombre muy tímido, muy delicado, muy apartado, muy metido en su arte Teníamos esa cosa que era generacional, que era poner al día al Perú en materia de cultura Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial Y comenzó a llegar una información enorme al Perú Siempre habíamos estado tan atrasados en materia de lo que se hacía en Europa, etc. Pero en esa época ya no Nosotros leíamos a Sartre, a Camus, tres meses después que publicaban los originales en Francia En los Sartre, Argentina traducía todo Por estos años, Blanca frecuenta la peña Pancho Fierro de las hermanas Bustamán Toda esta generación de artistas e intelectuales a la que perteneció Blanca Varela Tenía una vida social muy agitada Como ya hemos visto en otros programas, la peña Pancho Fierro era un sitio muy importante Donde se reunían, por ejemplo, César Moro, Westphalen, Martín Adán Las hermanas Bustamante, que eran las anfitrionas José María Arguedas, por supuesto Fernando de Ciflos, Sabogal Sebastián Salazar Bondi Y un largo etc. Pero otro sitio importante que daba aquí en la Plaza San Martín Y era el Barcela Aquí se reunían sobre todo pintores Como José Sabogal, Cristina Galvez Y por supuesto, Blanca Varela y todo su grupo En 1947, integra el comité de redacción de la revista Las Moradas Dirigida por Westphalen Se dedica a hacer notas y comentarios de libros Esta es la Iglesia Cristo Rey Aquí en Santa Beatriz En 1949, en esta iglesia, contrajeron matrimonio Blanca Varela y Fernando de Cislo Ellos vivían en este barrio, como ya hemos visto Así que se puede decir que se casaron en la iglesia del barrio Este fue un sitio muy importante para ellos Como contó después Vargas Llosa Él conoció a la pareja en 1958 Cuando vivían en un sitio muy precario En una azotea de esta misma zona Bueno, el matrimonio fue a las 7 de la mañana Y ese mismo día partieron rumbo a París Lo divertido, como contó Blanca Varela después en una entrevista Fue que se casaron con la misma ropa con la que después irían a tomar el barco A las 12 del día salieron en el barco Reina del Pacífico en tercera clase Blanca recuerda que les trataban como a perros Pero se divirtieron muchísimo junto a unos estudiantes peruanos que viajaban con ellos Nos casamos en 49 y ese mismo día nos fuimos a París En un viaje de tercera clase al Reino del Pacífico Que duró 28 días para llegar a París Increíble Y me parece que eso la marcó mucho, ¿no? Marcó también esa voluntad de independencia, de cosmopolitismo, ¿no? No había latinoamericano intelectual o artista que no quisiera ir a París París era el centro del mundo en ese momento Además en ese momento en París, como yo siempre digo Todos los monstruos estaban vivos O sea, estaba vivo Picasso, Braque, Matisse, Sartre, Camus, Malraux, Jeet Es decir, todos los escritores Y ahí he visto en París, he visto en la calle a William Faulk De todas partes del mundo Llegaron a París muy asustados Pero Ellelson los ayudó a introducirse en ese mundo Blanca dice que era tremendo Se sentían provincianos, perdidos Primero conocieron a Julio Cortázar Y luego a Octavio Paz Él era un maestro al que le gustaba que Blanca y Cislo lo acompañen siempre A Octavio, claro Inmediatamente que llegamos lo conocimos Y además fue una amistad instantánea Buena química, como dice Y Octavio lo frequentamos mucho Blanca era muy tímida y Octavio fue una de las personas que más le alentaron a escribir Se reunían cada semana en un café de París A través de él conocieron a André Breton París le significó a Blanca la revelación de saberse diferente De saber que no pertenecía a ese lugar Ahí conoció lo que era su identidad Fue en este momento que escribe su poema inicial Puerto Supe La pareja Cislo Varela tuvo una maravillosa relación Descubrieron muchas cosas Tenían los mismos intereses Yo creo que lo que siempre tuvieron una total armonía Era en la cuestión de los juicios estéticos Sobre todo cuando comentaban literatura O comentaban pintura En ambos hay una gran homogeneidad ética De la importancia de los valores morales, éticos De lo que era importante y de lo que era superfluo En eso siempre han sido muy rigurosos Ella misma dice que mira las cosas con ojo de pintor Y que le hubiera gustado ser pintora Pero que con un pintor en la familia ya era suficiente Los colores también en su poema Hay rojos, hay el rojo sangre que está ahí Curioso, pero también los no colores Que son el blanco y el negro Eso es justamente lo que definen como no color Pero también están ahí Como la no palabra En 1951 regresa a Lima junto con Cislo En la capital conoce y frecuenta al poeta César Moro Moro se haría muy amigo de la pareja Cislo Varela Ya en Lima se separa de Cislo Era muy joven Tenía 24 años Ese fracaso hizo que no escribiera una buena temporada Como ella misma dice Me sentí muy desamparada Yo no había vivido con mi padre Y encima perdí a mi pareja de pronto En 1953 regresa sola a París Aquí hace amistad con Jean Paul Sartre Simón de Beauvoir El pintor Alberto Giacometti Entre otros En París tuvo una gran influencia del surrealismo En 1954 vive en Florencia Al año siguiente regresa a Lima Y reanuda su relación con Cislo Regresamos y el 55 Yo no vendía muchos cuadros Hacía miles de cosas Pero no vendía cuadros Hacía carros alegóricos de carnavales Con Joaquín Rocarrey, con Piquera Hacía decoración de vitrinas De tiendas en el centro Blanca escribía en la prensa de todo Escribía en el dominical de la prensa Y escribía en notas sociales Con Violeta Correa Que después se casó con el presidente de la UNDE En 1958 nace en Lima su primer hijo Vicente Con él y Fernando Viajan juntos a Washington Años más tarde Varela, que era como la llamaba Vicente Siempre recordaría la preciosa vista al mar De la casa de Barranco junto a su hijo mayor Vicente de Cislo Yo creo que fue una relación tan abierta como era posible O sea, como puede ser una relación entre madre e hijos Era que una relación de mucha amistad Mucha amistad Es decir, si ella nos enseñaba o disciplinaba Lo hacía de una manera tan amical Que era casi como una relación amistosa nada más Nunca hubo una sensación de autoridad incuestionable Ni nada de eso Siempre fue una cosa muy racional Y muy afectiva En 1959 viaja a México desde Washington Con toda la familia En una travesía de cinco días por Estados Unidos Llevan sobre el techo del carro Los cuadros de Cislo Para exponerlos en una galería de arte Blanca acepta el ofrecimiento de Octavio Paz Para publicar su primer poemario Ese puerto existe Con un prólogo del poeta mexicano Sí, no solamente la anima Sino le consigue editor La obliga Blanca era muy discreta, muy tímida No le gustaba empujar nada Ni hacerse notar Octavio fue la que le presentó a la gente De la Universidad Veracruzana Que fueron los que publicaron Puerto Supre Con el título de ese puerto existe Que no era, no escribía Sino cuando tenía una necesidad muy fuerte de escribir No era un escritor que escribiera todos los días Escribía por rachas Con mucho talento lo que pasa Sino cuando tenía una excusa Con realista ver Sino cuando tenía una necesidad muy fuerte de escribir En 1960 nace Europa Con el título de Vargas V Moses COVID no era un constituyente Marcos En 1960 nace Fiona en Washington su segundo hijo, Lorenzo de Cislo. La maternidad le dio a Blanca sentimientos estables y legítimos, compromisos reales. Sus hijos le dieron una gran estabilidad. La colocaron en un lugar en la naturaleza y en la mente. Tiene varios poemas que la relacionan con sus hijos. Por ejemplo, les dedica a Vicente y Lorenzo el poema Fútbol, incluido en el libro Valses y otras confesiones. La tratábamos como un pata. Teníamos amigos y nos íbamos todos a ir a mi mamá, a conversar con ella, a tomar té con ella, a ver el partido, a su casa. Juega con la tierra como una pelota. Báilala, estrellala, reviéntala. No es sino eso la tierra. Tú en el jardín, mi guardabaya, mi espantapájaro, mi atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Por estos años Blanca regresa definitivamente al Perú con viajes esporádicos a Estados Unidos y Europa. En 1963 publica su segundo poemario, Luz de Día. Siempre que podía, visitaba a su hermana Nelly en España. A Blanca le encantaba el cine, sobre todo el europeo y en especial Inmar Bergman. De regreso a Lima escribió crítica de cine para la revista Oiga. Entre 1967 y 1971 Blanca Varela integra el comité editorial de Amaru. ¿Y qué coser Amaru? Era la revista de artes y ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, la única, está ahí detrás de mí. El director de esta revista era su amigo y poeta Emilio Adolfo Westphalen. Con él ya había trabajado antes, en 1947, cuando Westphalen dirigía la revista Las Moradas. Mi mamá siempre estaba reuniéndose con gente muy interesante. Mi mamá hacía la revista Amaru. Entonces, en mi infancia, los años que duró Amaru, yo he visto todas las reuniones que eran una o dos veces por semana, diría yo, por lo menos, en mi casa. Entonces, iban a Belardo Quendo, Emilio Westphalen. Era gente que estaba ahí todo el tiempo, escuchábamos las conversaciones con mi hermano, nos gustaba estar ahí acechando. A fines de noviembre de 1969, se suicida el escritor José María Arguedas, amigo personal de Blanca, quien trabajó con ella en la revista Amaru. En una edición de Luz de Día, Varela le dedica el poema Palabras para un Canto. Esta es la calle Berlín, aquí en Miraflores, y esa que está detrás de mí es la sede del Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana muy importante que tiene muchos años aquí en el Perú. Queda en la cuadra 2 de la calle Berlín, aquí en Miraflores. Ahora tiene por nombre Librería Blanca Varela. ¿Y por qué? Bueno, en 1970 Blanca Varela fue nombrada representante de esta filial y se quedó trabajando ahí alrededor de 20 años. Es más, ella misma escogió esta casa para que fuera a la sede. Recordemos que ella tenía un vínculo muy estrecho con México. Cuando vivía en París, había conocido a Octavio Paz, un referente de la cultura mexicana, y es en México también que ella publica su primer poemario. En 1972 aparece su tercer poemario, Valses y otras falsas confesiones. La de Blanca es una poesía descarnada, que sin ningún tipo de adorno, trata de expresar sentimientos difíciles, como la idea de Dios. Tiene ese famoso poema que comienza diciendo, no sé si te amo o te aborrezco. Y en realidad uno podría decir, bueno, es un poema que está dirigido a un amor, al amante, y en realidad no. Al final es un poema que está dirigido o a la ciudad de Lima o a la madre. Entonces es, digamos, la poesía de Blanca es una poesía que toca ahí, que pone el dedo en la llaga. No sé si te amo o te aborrezco, como si hubieras muerto antes de tiempo, o estuvieras naciendo poco a poco, penosamente, de la nada, siempre. En 1978 publica su cuarto poemario, Canto villano. Sobre el oficio de escribir poesía, Blanca reflexiona. Ser poeta era ser bohemio, ser borrachito, no servir para nada. Y el poeta no es eso, es un ser humano como cualquier otro que además canta y sueña un poco, que también tiene un hogar donde se retira y donde habla de otra manera. En 1987 asiste a la Bienal de Arte de Trujillo. Luego de años de silencio público, Varela lee poesía junto con Egilson, Sologuren, Rodolfo y Nostroza, Abelardo Sánchez León y Antonio Cisneros. En 1989 participa en el ciclo de poesía Reunión Elegida. Es la primera vez que muchos estudiantes y admiradores de su obra, pueden tener acceso a escuchar su poesía de su propia voz. En 1992 escribe el texto de presentación para una novela de la escritora peruana Carmen Ollé. Blanca suele abrir la puerta de su casa a las poetas más jóvenes. Se reunían de vez en cuando y tocaban temas diversos, no necesariamente de poesía. Y hacía reuniones en su casa. Fue muy generosa con las poetas mujeres. Le gustaba mucho conversar. Me encantaba plantear una relación súper horizontal. ¿Qué quieres? ¿Te invito un whisky? Me preguntaba de todos mis enamorados, a Dios y por ahí. Sí, sí, tenía eso. Sí, siempre me preguntaba de mi hija, de cosas. Sí, me gustaba. O sea, había como una especie de complicidad, ¿no? Cuando yo conocí a Blanca, bueno, te digo, toda esta distancia al comienzo, pero también me di cuenta que era una persona sumamente cotidiana y normal y le gustaba ver telenovelas, tenía mucho sentido del humor. Era, no sé, una típica señora de Lima, pues, ¿no? Pero a la vez tenía una manera de ver la vida que era muy particular. O sea, los detalles, como su poesía, ¿no? La palabra precisa. O sea, no se iba en rodeos, ¿te das cuenta? Sino era como un cuchillo blanco. O sea, así como para decir las cosas duras como las cosas buenas. Y era muy, muy directa. En 1993 edita su quinto libro, Ejercicios Materiales, después de 15 años sin editar un poemario. Hay un poema de ella, también me gusta mucho, cría Casa de Cuervos, Casa de Cuervos, ¿no? Que ella dice que lo escribió en un momento que ella estaba escribiendo o algo y pasa, creo que fue Lorenzo, pero completamente en su mundo, el niño, ¿no? Era un chiquito así, completamente en su mundo y ella se sintió tan dejada de lado, ¿no? No es tuya la culpa ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato. Tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza. Aquí me tienes como siempre dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos. Porque así es este amor que nada comprende y nada puede, bebes el filtro y te duermes en este abismo lleno de ti. Y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado, este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Una, digamos, de los temas muy marcados en la poesía de Blanca Varela es su reflexión sobre la existencia, o sea, sobre el ser humano, sobre el existir, sobre Dios. Es una poesía heredera de Vallejo, fíjate, en el sentido de esta cosa de conversar con Dios, de hablar con Dios directamente, de increparle, de decirle, ¿no? Hay un verso que dice, en la faltriquera de Dios, ¿no? La faltriquera es el bolsillo grande que usan los carniceros, ¿no? Entonces todas esas imágenes están de alguna u otra manera vinculadas también con ese Dios, ¿no? Ni Vallejo ni Blanca son poetas enamorados de la palabra, ¿no? Cortesanos de la palabra, para nada, ¿no? Son así, la agarran del cuello, desconfían de ella, le dan la vuelta, y a veces como que patean el tablero. Es una forma como de bajarle los humos, ¿no? A las palabras, ¿no? La sensación de que, ¿a qué tanta mayúscula, no? Si no dices nada. Luego de ejercicios materiales, en ese mismo año, 1993, aparece en España su siguiente colección. En esta entrega, Varela dice que sintió la necesidad de hacer un recuento de su vida. Lo escribió en una casa de playa, mirando todas las tardes el océano. Cuenta Blanca que uno de esos días, hundió las manos en la arena y sintió que estaba tocando algo muy antiguo. En este libro hace mención por primera vez a su padre, cuando dice, mi padre sonríe. Gracias por ver el video. El 29 de febrero de 1996, un vuelo que cubría la ruta Lima-Arequipa, se estrelló poco antes de aterrizar en la Ciudad Blanca. Murieron los seis tripulantes y los 117 pasajeros. Uno de esos pasajeros era Lorenzo de Cislo, hijo de Fernando de Cislo y de Blanca Varela. Según Fernando de Cislo, la muerte de un hijo es un escándalo, es un acto contra natura. Luego de esta pérdida tan trágica, la poesía de Blanca Varela se volvió mucho más intensa. Como ella misma dijo, se volvió mucho más oscura. Él organizó una exposición por mis 70 años aquí en la Universidad Católica. Y entonces vino gente del Instituto Cultural Peruana Norteamericano, no peruano, peruano-alemán, en Arequipa, la vio y se interesó en llevarla a Arequipa. Entonces invitaron a a Lorenzo a que fuera a ver el local para ver cómo se podía adaptar. Y ahí fue él, el destino que metió a su mano. Y ese accidente en realidad mató a Blanca. Blanca, después de la muerte de Lorenzo, nunca fue la misma, se fue apagando. Claro que algunos de sus mejores poemas los escribieron en esa época. Del abismo que arroja al aire esta última flor, trepo como la araña que soy, frágil y rencorosa, deseando tocar alguna luz que endurezca mi corazón. Luego de esta terrible tragedia, todo fue diferente. Como ella dice, tengo menores expectativas sobre las cosas. En una entrevista posterior, Blanca confiesa lo siguiente. Aunque suene escalofriante, casi no me sorprendió. Eso es terrible, porque es algo que yo esperaba. Creo que hay que esperar esas cosas terribles. Ese es el destino en la vida. Pero no lo esperaba, evidentemente. A la última persona que hubiera esperado que le sucediera, era a uno de mis niños. Es como una época bastante, digamos, o sea, que tu hijo ya está logrado, y se va como en la plenitud de su vida. Entonces, yo creo que eso fue lo que le chocó bastante a Blanca. En el año 96, cuando muere mi hermano, ahí viene un gran punto de quiebre en la vida de mi mamá. Tiene su primer ataque, su primera trombosis, a la carotida. Entonces ahí ya comienza su declinar. La trombosis que aqueja a Blanca le obstruye una arteria que irrigaba el cerebro. En 1999 aparece su séptimo poemario, Concierto Animal. Este libro está muy relacionado con la muerte de su hijo Lorenzo. Y es un libro que tiene toda esa carga, que tiene, es una palabra de duelo, y es una palabra intensa, directa, dura. Dolor de corazón, objeto negro que encierro en mi pecho, le crecen alas, sobrevuela la noche. Hay un poema que me escarapela, ¿no? Si me escucharas. Si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti. Si me escucharas. Hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cieno. Viva insepulta de ti, con tu oído postrero. Si me escucharas. Es muy fuerte, obviamente. Eso fue un batacazo tremendo, ¿no? Creo que ya se encerró un poco después. Hay un periodo en que ya es más reticente a salir, ¿no? A salir, a estar en público, o a aparecer en presentaciones. Le cuesta mucho más. Porque Blanca no hablaba mucho de poesía. Me dijo que ese poemario, ese poema, niño come llorando, come llorando al niño, se lo había inspirado a su nieta. Cuando era bebé, y que tenía una pataleta, y estaba llorando, pero a la vez comía. Entonces, esa asociación que no parece, digamos que parece como opuesta, ¿no? Cuando uno llora, no come. Pero también es posible, ¿no? Niño come llorando. Llora comiendo niño, en animal concierto. El placer y el dolor hacen el ángel a dos carrillos músico. Blanca siempre fue una persona reservada y muy humilde. Pensaba que era excesivo lo que la crítica opinaba de su obra. Alguna vez dijo, a mí no me gusta mi poesía, pero es la única que puedo escribir. Es una poesía honesta. No podría escribir de otra forma. Mi visión del mundo es el de un mundo duro, difícil, a veces hermoso. Admiraba mucho a Vallejo. Y como él, Blanca también tenía un temperamento seco. Huía de todo lo que era excesivamente florido. Sus temas recurrentes fueron el mar, el tiempo y el color. Desde su primer poemario hasta el último. Era una mujer muy solitaria. Alguna vez dijo, a mí me gusta la soledad. Un bello jardín, una puesta de sol, el mar, una luna bonita cuando está casi llena. Eso me encanta. Lo aprecio cuando estoy acompañada, pero creo que lo aprecio más cuando estoy sola. Yo creo que es un alter ego, porque mi mamá era como su poesía de alguna forma. Mi mamá era una persona que podía ser muy dura, sobre todo muy precisa, muy aguda. O sea, era, creo que quizá en la poesía es donde mejor expresaba esas cosas, o sea, su inteligencia. Este es el poema que estaba pensando, no sé por qué lo he recordado, que está en el falso teclado. Es una poesía tan aparentemente sencilla, o sea, frente a la poesía de los primeros, de la primera época más surreal, ¿no? Esa también lo es, pero, pero, es triptease el poema, ¿no? Quítate el sombrero, si lo tienes, quítate el pelo, que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma, si la encuentras, ¿no? Es, no puedes terminar de explicar, pero a la primera lectura, ese te impacta, ¿no? Y está hablando de muchas cosas, ¿no? En esta, con estas pocas, en estas pocas líneas, que no hay una sola palabra rara, no hay nada aparentemente complicado, ¿no? En el año 2001, obtiene el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo, otorgado por primera vez en México a una figura relevante de las letras en castellano, catalán y portugués. Ese fue el último premio que recibió con su salud todavía estable. El premio de Octavio Paz, porque Octavio Paz se murió, el gobierno mexicano creó un gran premio, que eran 100 mil dólares, ¿no? Que se lo dieron por primera vez a Blanca. Y Blanca estaba felizmente todavía lo suficientemente bien que fue a recibirlo con mi hijo Vicente. Yo la acompañé a recibir el Premio Octavio Paz, que eso fue el año 2001, si no me equivoco. O sea que tuvo como un renacer, o sea, se recuperó, se recuperó físicamente, ¿no? Emocionalmente nadie se recupera de eso. Poco a poco fue perdiendo facultades. Y ya después comenzó ya su verdadera Calvario, ¿no? Que fue muy largo y muy, muy penoso, así, muy lento, ¿no? Bueno, lamentablemente los últimos años, bueno, ella ya no pudo hablar, ¿no? Y eso fue como un poco fuerte para todos porque precisamente una persona que había usado el lenguaje como arte, ¿no? Justo pierde lo que más amaba, que era el lenguaje, en el año 2003 fallece en Lima su madre, Esmeralda González. El 2006 gana el tercer premio Federico García Lorca de poesía otorgado en España. Al año siguiente le entregan en España el premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana que conceden el Patronato Nacional y la Universidad de Salamanca. El Reina Sofía y el García Lorca. Primero en Granada el García Lorca, que fue mi hijo Vicente a recibirlo. Y después el Reina Sofía en Madrid, que fue mi nieta Camila, la nieta mayor a recibirlo. Los últimos años ya prácticamente en realidad no hablaba, pero a mí me parece que sí reconocía y entendía quién es ti. Yo iba los últimos años que estuve enferma siempre la fui a visitar una vez a la semana. Blanca Varela murió el 12 de marzo del 2009 en Lima y con ella se fue una de las voces más importantes de la poética hispanoamericana. Yo creo que tiene un lugar muy alto y muy solitario en el sentido de que ella ha hecho una obra que no tiene epígonos y que no tiene escuela alrededor. Es una voz, es ella, es única hasta el momento y por lo tanto va a ser una poesía la suya que va a irse cada vez asentando mucho más. Yo no creo que sea una poesía que se olvide, que pase. para terminar este programa solo una pequeña reflexión de Blanca Varela acerca de lo que es el arte. Ella decía yo creo que la tarea más terrible del arte es hacer de un cuadro, de un poema, de una novela algo que pueda identificarse con tanta cosa fragmentaria que es la vida, de tantas pequeñas sensaciones, de tantos olvidos, de tantos disfraces porque la vida está llena de máscaras y eso fue justamente Blanca Varela, una poeta sin máscaras. Leanla. Yo me quedo mirando aquí el mar Barranquino. Nos vemos en la próxima. Chao. Correo. La Bajaja. La Bajaja. ¡Gracias!